Amor de verdad Porque me temo, que me tengo que esperar Esto de ocultarse, ya déjalo atrás Dile la verdad, ya no mientas más Dile que ya no lo quieres más Que llega otro amor, amor de verdad Y ya conmigo tú quieres estar Dile que ya encontraste el amor Y tú no puedes ocultarlo Es que no aguanto por volverte a mirar Porque me temo, que me tengo que esperar Esto de ocultarse, ya déjalo atrás Dile la verdad, ya no mientas más Dile que ya no lo quieres más Que llega otro amor, amor de verdad Y ya conmigo tú quieres estar Dile que ya encontraste el amor Y tú no puedes ocultarlo